Un ratillo Ah, acá pasa un tortuga Si, usted es el que está Si, mirá Una tortuga Hola Hay uno por ahí Vino hacia mí Vino hacia mí Vino hacia mí Es un filo bendito Si, creo que hay más Vino hacia mí Vino hacia mí Vino hacia mí Sí, salió la duración, supongo Debe ser ¿Están esperando comida, vamos a ver? ¿Eh? Cuatro Es una tortuga también Esto que sí Puede que te quede una tortuga Pero eso blanco así no Hay cinco tortugas Debe ser sí una tortuga La rodilla Vamos Reveniendo tortugas Ahora ya hay una vida Una vida ya Nos persigue Un saludo ¡Gracias!